Pero que paso, te olvidaste de mi Tu me curas y jamás llegarme y nunca Tu me curas y jamás llegarme y nunca Pero que paso, te alejaste de mi Pero que paso, te olvidaste de mi Vamos arriba, saltando, saltando Eso es, los sistemas naturales, Roche de Luna Y la otra es la presidenta del barrio, Margarita Obran Engañas y maldas, mi amor Engañas y maldas, mi amor Pero que paso, te alejaste de mi Pero que paso, te olvidaste de mi Engañas y maldas, mi amor Engañas y maldas, mi amor Pero que paso, te alejaste de mi Pero que paso, te olvidaste de mi Seguimos, seguimos La ladrona eres tú ¿Dónde está la ladrona? La ladrona, las prisioneras Esa vueltita Decretamos, a la vida de favor ¿Dónde está la cervecita, señores? Arriba la cerveza No te da pena que yo sufra tanto Por tu culpa, estoy llorando ¿Acaso no te duele tu corazón? Por tu engaño, estoy sufriendo Después de tanto amor, que te entregaba Hoy me cambias por el dinero Después de tanto amor, que te entregaba Hoy me cambias por el dinero Vamos arriba, esa vueltita, vueltita, vueltita Después de tanto amor, mi amor Después de todo ese que tenía plata Que tenía auto Y era tachero Quisiera guardarme la cena Para poder acabar mi vida Solo así podré caminar Con este engañón de tu amor Vamos arriba, seguimos De la vida sacada ¿Dónde están los dos amigos? A ver Los amigos de la paz Del alto ¿Dónde están mis amigos del barrio Palmirapolicial? Las manitos arriba Eso Con las manos arriba Eso Manos arriba Eso Eso Tú Vuelvanse ¿Por qué? Tú me engañaste ¿Por qué? Me traicionaste ¿Por qué tú me engañaste? ¿Por qué me traicionaste? Sabiendo que te quería Sabiendo que yo te amaba No sabes cuánto he sufrido No sabes cuánto he llorado No sabes cuánto he sufrido No sabes cuánto he llorado Pero en esa vida todo se parará Llorarás, arrepentirás Vamos, llorarás, llorarás Arrepentirás, llorarás Llorarás, llorarás Arrepentirás, llorarás Pero un día junto a mi tumba De rodillas, tú llorarás Pero un día junto a mi tumba De rodillas, tú llorarás De rodillas, tú llorarás Eso No vuelvas más De rodillas, tú llorarás De rodillas, tú llorarás Cumbia ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! De dos índices restaurantes ¡Dotcha de luna! Y en la noche ¡Espá! ¡Espá, espá! ¡Espá! 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 y arriba arriba solteros